Hace tan solo 18 horas nos han salido con un nuevo contenido DLC de Jurassic World Evolution que la verdad seguro impresionará a muchos. Hacía ya mucho tiempo que no teníamos noticias de este juego de nuevos DLCs o nuevos contenidos, así que prepárate para lo que se viene porque seguramente vayas a alucinar. Y es que Jurassic World Evolution ha decidido implementar la esencia pura de Jurassic Park en el juego por fin. Pues tan solo con un vídeo de unos 30 segundos con el tráiler ya podemos simplemente ver lo que es Jurassic Park como si fuese una película. De hecho, en muchas de las escenas que se ven en el tráiler ya nos hace pensar que estamos viendo una película remasterizada de Jurassic Park, o al menos esa es la sensación que a mí me ha dado. Visto que yo no sé mucho inglés y que la pronunciación que tengo es bastante pésima, te lo voy a poner por aquí el nombre, pero aparte te lo voy a intentar decir. Es decir, el DLC se llama Return to Jurassic Park trailer, pero bueno, ya sabéis que he dicho que no sé decirlo muy bien. Pero si ahora le queremos dar sentido a las palabras es cuando de verdad podemos saber lo que significa y es que en español se llamaría Retorno a Jurassic Park. Y como os he dicho antes, de eso va este vídeo. Si comenzamos a ver el tráiler de dicho DLC podemos observar como un helicóptero sobrevore a la isla. Como acto seguido nos cambian de escena para ver a un brachiosaurio comiendo. Y la verdad es que permitirme decir que no parece un brachiosaurio cualquiera, sino que se parece mucho a la escena en la que Alan y Ellie vieron a este dinosaurio por primera vez. Y como no, es como la esencia pura de Jurassic Park, ¿no creéis? Puesto que os voy a hacer memoria que este dinosaurio fue exactamente el primero que vieron con sus propios ojos. Es decir, antes de saber que esto era un parque de dinosaurios reales. Así que si nos ponemos a pensar tenemos que saber que han hecho esto simplemente para que nos dé la nostalgia y para que de verdad el nombre Retorno a Jurassic Park tenga sentido. En la siguiente escena podemos observar más dinosaurios y en esta podemos ver a tres parasaurolophus bebiendo agua. Y por la verdad es que son clavaditos a los que aparecen en Jurassic Park. Otra escena relevante del tráiler es cuando vemos al característico coche de Jurassic Park que todos conocemos con su logo incrustado en la puerta, como observan a los dinosaurios tranquilamente pastar y beber agua. Es decir, como todo un parque jurásico. Algo que quiero decir y destacar que a lo mejor muchos de vosotros no os habéis dado cuenta es la calma con la que han hecho este tráiler. Nos quieren hacer pensar que es todo muy tranquilo. Los dinosaurios están tomando ahí su vida tranquilamente, sin necesidad de tener que hacer nada con los seres humanos. Es como todo muy tranquilo y las escenas lo demuestran. Como el coche simplemente se para a observar los dinosaurios, como el brachiosauro está comiendo delante del coche y parece estar como totalmente que no se da cuenta de que le están observando. Es como todo tranquilidad y la verdad que para un retorno a Jurassic Park, tal y como lo conocemos, está lleno de nostalgia y no ha podido ser un mejor tráiler. La siguiente escena aún es más nostálgica, puesto que vemos el laboratorio de creación de Hammond en su primer inicio. Cómo se ve la escena principal de este laboratorio, este centro de control o como lo queráis llamar, es cómo se ve en Jurassic Park. Está exactamente igual, puesto que si comparas las imágenes de Jurassic Park, la película, con Jurassic World Evolution, el juego, te darás cuenta de que le han querido calcar lo que es clavadito al original. Y la escena más relevante de todo el tráiler, probablemente la que más te indique, vuelve a Jurassic Park. La gigantesca puerta de Jurassic Park con los coches entrando y por supuesto las vallas a los lados para que te dé la sensación de que estás entrando al parque jurásico original de la película. Sin duda es una de las mejores escenas del tráiler y quiero saber qué opinas de que lo hayan puesto en este tráiler. A continuación podemos observar a más dinosaurios, que si no me equivoco es un triceratops, con dos dinofosaurios que están por ahí correteando, pues la verdad es que creo que estarían siendo observados en este momento. Y la escena más relevante que me ha aparecido en un dinosaurio es exactamente el velociraptor que tenemos en Jurassic Park, la primera película. Ese velociraptor que se quiso tirar a nuestros protagonistas, Alan Grant y los demás, para comérselos, si no llega a ser por Rexy que irrumpe en la sala justo a tiempo. Por favor comparad estas dos fotos que os voy a dejar en pantalla para que veáis el parecido tan original que le han puesto a este velociraptor. Lo hicieron bastante bien. Y como no, para finalizar este increíble tráiler tenemos a Rexy en la última escena rugiendo, haciéndonos notar que ella es la atracción principal de todo el parque, es la reina y como no, el centro de atención. Pero ¿sabéis qué es lo que más me ha llamado la atención de todo esto? Es que Rexy, ¿os habéis dado cuenta? No está en su recinto. Está delante del laboratorio de creación de jamón rugiendo como si se hubiese escapado, porque además el raíl de los coches de Jurassic Park está justo detrás de ella. ¿Lo habéis notado? Porque yo me acabo de fijar y me he dado cuenta de que Rexy está suelta. ¿Será que también los dinosaurios del DLC se escaparán como en la película? ¿Quién sabe? Y por último, y que no se me puede olvidar comentar, el detalle aún más importante que tiene todo este DLC y que la verdad merece la pena hablar en este vídeo. ¿Os habéis dado cuenta de que van a incluirnos un nuevo modo de juego que ahora vendrán pterosaurios? Y esto lo digo porque hace poco ha salido una foto de un pterosaurio sobrevolando dentro de un aviario, que os estoy dejando aquí en pantalla la foto, es más que creo que voy a hacer de miniatura esta foto, porque me ha parecido increíble. Y la verdad que esto no se incluiría un nuevo modo de juego, por favor, mirad qué detalles que tiene. Es exactamente el mismo aviario que vemos en Jurassic Park 3, todo destruido, pero como sería en sus inicios, ¿no? O sea, es, vamos, increíble. Lo que más ha llamado la atención de esta foto, la verdad, es el tamaño que tiene. Si os dais cuenta, por ahí atrás creo que se puede ver el monorraíl del tren por donde pasas a Jurassic Park. Pero es que el tamaño de esto es enorme, o sea, es que puedes pasar por ahí, por donde os estoy enfocando ahora mismo la foto. Os dais cuenta, sería como un camino para que podamos observar a los pterosaurios. O sea, las personas van a poder entrar dentro del aviario, dentro de esa jaula, y van a poder observar la vida natural de los pterosaurios. Es impresionante, la verdad. Y si os dais cuenta, llega hasta la parte de abajo, todo totalmente cubierto de rejas, claro, porque los pterosaurios si no, pues nos comerían, obviamente. Pero la verdad, es impresionante este detalle y no podía quedarse sin comentar. Puesto que lo más relevante y lo más interesante de este DLC puede ser que van a incluir un nuevo modo de juego en el que puedas tener tu propio aviario. Quién sabe cuántas más especies de pterosaurios nos van a meter, aparte del Terranodon, que será el más mítico probablemente. Y cuántas cosas nuevas nos vayan a meter en el juego a partir de ahora. Porque la verdad, si siguen trayendo cosas así, Jurassic World Evolution puede cambiar muchísimo a ser un juegazo. A partir de aquí te voy a comentar con spoiler, así que te aviso ya mismo para que cierres el vídeo si no quieres spoiler de lo que va a ser este DLC. ¿Cómo va a funcionar exactamente este nuevo contenido para Jurassic World Evolution y lo que tendrás que hacer para poder jugarlo? Por lo que se sabe, este DLC se ubica exactamente en la película de 1993 y por tanto se basará en localizaciones y dinosaurios que vimos en la adaptación de la película. El DLC Return to Jurassic Park incluye nuevas misiones y voces de los actores originales de Dr. Alan Grant, Ellie Sadler y Ian Malcom. Los jugadores deberán reparar y restaurar el parque para que ahora con una mayor seguridad puedan abrir sus puertas al público. Por supuesto te ofrece un tour por el parque incluyendo las famosas puertas y la presencia del T-Rex con los velociraptores y aún más. Para aquellos jugadores que juguéis en modo sandbox también se podrá jugar a los desafíos de Jurassic World Evolution con los diseños del inventario de la película, a la vez que se sumarán nuevos dinosaurios como el Composornatus y el Teranodon. Finalmente, coincidiendo con el lanzamiento de Jurassic World Evolution Return to Jurassic Park, se lanzará una actualización de contenido gratuita con cambios en las interacciones de los cuidadores y los dinosaurios, nuevas características para los visitantes y diversas mejoras. Así que si ya llevabas tiempo sin jugar a Jurassic World Evolution o tenías el CD por ahí tirado y lleno de polvo, ya puedes ponerte las pilas porque dentro de poco va a salir este DLC con nuevos contenidos, nuevas interacciones y un modo de juego totalmente distinto. Frontera anuncia Jurassic World Evolution Return to Jurassic Park con un contenido descargable para el juego que estará disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Saldrá el 10 de diciembre con un precio de 19,99€ aproximadamente. De hecho, si no lo he dicho aún, te diré que nos llevará de vuelta a las Islas Nublar y Sorna. Y pues esta sería toda la información relevante respecto a este nuevo DLC de Jurassic World Evolution. ¿Qué opinas? ¿Te gusta este DLC? Déjame lo que piensas en los comentarios porque ya hemos llegado al final del vídeo. Si te ha gustado no olvides dejarme un superclay, unirte a la manada, hacer clic y recuerda que nos vemos como así mejor en los siguientes vídeos de la Velociraptora Blue. Así que nada más Velociraptores, un saludo para todos. Gracias.